Si tenéis dos puntos, no os veo cogiendo apuntes, podéis sacar la ecuación de la recta con esta fórmula. No os veo cogiendo apuntes. No os veo cogiendo apuntes. No te veo cogiendo apuntes. Entonces, yo prefiero, si os dan dos puntos, que lo hagáis así. Yo prefiero que es lo mismo y sale lo mismo. Con la pendiente que era y2 menos y1 partido x2 menos x1 y la ecuación del SOS. Y esto es lo mismo que esto, pero a mí me gusta más así. Sí, da lo mismo. ¿Qué es la pendiente? La m. Pues sabiendo la m de una recta, podéis definir, que os van a preguntar, si dos rectas son paralelas. ¿Cuándo dos rectas son paralelas? Cuando tienen la misma pendiente. ¿Qué os van a preguntar? Pues os van a preguntar lo siguiente. Haya la ecuación de la recta paralela a igual a 2x menos 3, que pasa por el punto A, 1, 4. ¿Cómo hago eso? ¿Qué hago? Yo ya sé que dos rectas son paralelas y tienen la misma pendiente. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? 1, 2. La pendiente es el número que es delante de la x. Entonces, yo sé que la pendiente es 2. Y ahora me dicen que la recta tiene que ser paralela, es decir, que la otra recta tiene que tener la misma pendiente y pasar por el punto 1, 4. Sabiendo la pendiente y pasar por el punto, ¿puedo sacar la ecuación de la recta? ¿Qué tienes ahí? Dame el móvil. Cuanto más se acerca... Me da igual. Cuanto más se acerca el examen, menos estudiáis. Seguí así. ¿Cuál es la ecuación de la recta? ¿Puedo sacar la ecuación de la recta teniendo la pendiente y un punto? ¿Con qué fórmula? Solo hemos visto 2. Aquí tengo la fórmula de la ecuación de la recta, con la pendiente y un punto. Me cuesta pensar que no sois tontos. Cuando os pregunto algo y os quedáis con esa cara, de verdad, me cuesta pensar, pero es un problema mío. Me cuesta pensar que no sois tontos. ¿Cuánto vale sub cero? ¿Cuánto vale sub cero? Es lo mismo. ¿Cuánto vale sub cero? ¿Cuánto vale m? Desarrollo esto y me queda 2x más 2. Esta recta es paralela a esta recta. ¿Por qué? Porque tienen la misma pendiente. Y pasa por el punto 1, 4, porque si sustituyo el 1 en la x, me da 2 por 1, 2, más 2, 4. ¿Vale? ¿Vale? Sí. Vale. Gracias.